y y hola amigos y amigas parceros y parceros muchas gracias muchas gracias como están espero que tengan todos un gran pero un gran saludo y les deseo amor como siempre se los desearé bueno empezamos aquí en el gran trunzo monitor 2 y vamos a ir diciendo echame una ruta nomas que me llegue la grúa nomas que llegue la grúa y nos fuimos bueno a ver vamos a bajar a tanquear bueno vamos para menos aires buenos aires tu 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 bueno como de uno No, refiré a si o más bien. Ay, y menos mal, aceite si no faltaba harto de aceite. Aceite. Por eso era que me estaba pitando a medio camino. ¿Sabes que no hizo una cosa que iba a hacer? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bien, manchavos Bueno, vamos a ir mapa, 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 mapa Eh... vamos a salir desde aquí, desde el garaje prácticamente hasta Buenos Aires, como les vamos a ver Uy, esto que he leído esto he... leí una locura esta vaina A ver... no entramos... no entramos a la ciudad de Buenos Aires, que vamos a la estación de gas antes de entrar a ella bueno, pongamos primero y vamos a avanzar, vamos saliendo a morir no, eso queda muy retirado bueno, voy a pasar en un momentico, en el 2x3 al garaje a poner skin del interior ay, el robo es de nuevo miren pues como es que hago eso ¿dónde está? listo, ahora si continuamos con nuestro recorrido no más no más que esto me deje montar al camión listo ya no más no más no más no más bueno bueno, rumbo a la gasolinera de Buenos Aires entonces, allá vamos vamos nos dijeron bueno, un temita también que quería tomar aquí es sobre las actualizaciones en el gran 3x2 sobre sobre las actualizaciones quedaron como que no me entran la verdad no están ahí no más que cuando lleguen no va a llegar una sola cosita y van a llegar varias cosas por eso es que todo anda sin el 7x2 bueno hermano pasele pues a usted y a usted ya le pasó el carrino vamos nosotros no, ¿qué hice? ¿qué hice? yo porque apague esto yo quería ir a poner la luz loco jajaja vea lo que ando haciendo ay hombre venga, venga, venga venga, luz jajaja listo yo quería ir a poner esto la luz y apaguejo el camión, ¿no? más jajaja No se que le iba a ir a ir a ir a ir a orrey... ...de buenas que no.... Si que iba ahí... Listo ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y también Algunos de los que preguntaban sobre el multivador Sinceramente no Tengo mucha idea sobre el multivador Lo último que supe Sobre el multivador aquí en el Gran Turismo Era que lo pensaban Lo pensaban poner para este mes De septiembre Pero como que no van a poder Ya que como que les tocaba Bueno esto lo que les va a decir Pues eso vaya en otro En un curso de portugués De información Más no sé si sea cierto No sea cierto Se supone que Que el man ese Por allá De por allá De Brasil Concibe esa información No sé qué Por el privado Y esa vena Más no se sabe Si sea cierto Lo que él dice es que Sobre el servidor Del multivador Para el Gran Turismo No se va a poder Para septiembre Que tenían pensado Para septiembre Soltar Pero no se va a poder Entre eso Puso también El tema Es que los mods Y que esa vaina Que aplicamos hoy Esa vaina Que tenía el juego Ya que eso como que Tampoco Les favorecía mucho Para conseguir el servidor Tiene apoyo así Como para apoyar así Bueno Apoya pues el desarrollo Del version Y así Pues más fácil Tener para Comprar un servidor De esos De multivador Una vaina Así Un enredo tremendo Ahí como que Entre eso Si me preguntan A mí Pues El Gran Turismo Metor 1 Pues tenía Su servidor Multivador Lo tiene aún Como que La mayoría De las personas O sea También Muchos Así 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 Que yo creo Que N2 Quizás Quieren Prevenir Eso Bueno Pongamos El motor Por aquí Ahí Si pasamos La frontera Y ya está El PDAG Pues Sí Bueno Entonces Sobre multivador Pues Lo que sé Es eso No más Ni más Ni menos Y en caso De que sea Cierto Pues Gente Empieza A no dar el juego Normal Al fin y al cabo Se puede guardar En la nube Porque eso Igualmente Tu no sé Un juego Que se puede guardar En la nube Porque uno Seguiría Usando Pues Así Como un archivo Así Como APK No Si eso Segundo Que El tiempo Que uno Debe retirar APK Mo Ese Es tiempo Que recibe Porque Igualmente Es de Profecho No puede guardar Por ser APK No Oficial Por así De decir Por ser Modificado Bueno Aquí es Andere Llegamos Nosotros Y aquí Es Andere Llegamos Vamos A ir Estacionar Entonces Entonces Por ese Lago Pues Si Hay Que ver Si usamos El juego Normal A ver Si En verdad Es por eso Que Que no Pueden Compares El video Otra Cosa Sobre Los Desarrollos De Mapa También Me Pero Ay Pues Madre Bueno También Me Pero Eh Mateo Que 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 Más Que Que No Van A Soltar Esa o algo así, no se, una de esas dos cosas se va a demorar hasta el año entrante según lo decía, a mi parecer pues no creo porque eso ya está muy avanzado también, pero quien sabe, pues que si se demora hasta el año entrante, una de esas dos ya sea en los jugadores o en la salida del mapa para editar a cruz, una de esas dos va a estar demorada. Así que tampoco es que lo sepa mucho sobre eso, sobre mutuva como este el estado y sobre el subwar para desarrollar mapas para el juego. Y había otra cosita y se me pasa loco, se me olvida otra cosita, otro detalle que había por ahí, que también habían hablado y me preguntaron que no me acuerdo que fue. ¿Qué era? Había otro detalle por ahí, pero quien sabe. Bueno, entonces vinimos aquí, vamos a apagar el motor y vamos a ponerse a apagar. Bueno, ¿cuántos nos pagaron? 20, ah excelente, 29 mil, 337. Vamos por esos dos millones de experiencias. Bueno, vamos para la tienda, ¿cómo se llama esto? ¿Shop? Tienda Show, bienvenidos a tienda Show, o el Carmen. Una de ellas yo entré hasta dentro, no me acuerdo cómo fue. No me acuerdo cómo fue, pero creo que era un boom. Bueno, vamos, ¿qué conseguimos? Bueno, pues no me acordé el otro detalle, sinceramente. Así que si hay otro detalle, pues cuando me acorde, ahí miraremos. Igualmente toca seguir esperando, toca educar, no sé si esperen, que cuando he quedado un callo sobre las transacciones, eso significa que puede llegar una transacciones un poquito más cargada. Así que, todo está encima de la mesa, mejor dicho. Como quien dice, todas las opciones, ¿no? Bueno amigos y amigas, parceros y parceras, espero que les haya gustado el video. Y sí, nos vemos en el próximo, hasta la próxima, que sea muy bien. Recuerden, tengan todos un gran, pero gran saludo y les deseo el amor, como siempre se los desearé. Bye y que estén muy bien. Bueno, me dio la Coca-Cola, me dio las papitas, los chichis, el Meca2, el Costos, el Torostos y todo lo que termine en chuchería, pues. ¡Gracias!